Comienza la Liga Española, hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre quién cree que ganará la Liga, el Barcelona o el Madrid. ¡Puf! A ver, yo soy del Barça, o sea, yo diría que el Barça, pero al fútbol cada vez me interesa menos. El Madrid toda la vida, eso vamos, sin pensarlo, eso está de calle. Por supuesto, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Bueno, yo creo que la debería ganar las palmas, pero bueno, como no está en el juego. Creo que a lo mejor el Atlético de Madrid puede otra vez que nos dé una sorpresa. Sí, puede que el Atlético de Madrid de Simeone, puede que nos dé otra vez sorpresa y a lo mejor alguno más por ahí puede que nos sorprende. ¿El Atlético de Madrid? Pienso que igual puede ser el año del Atlético de Madrid, igual, igual, no sé, por la plantilla que tiene.